Sexta semana y ya tenemos a los seis clasificados a los playoffs de la LLA. Ahora solo nos falta conocer qué equipo acompañará a Estral, Six Karma e Isurus en la llave superior. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es el Heraldo. Y arrancamos claro con un duelo para alquilar Balcón porque Six Karma e Infinity se disputaban la oportunidad de asegurar por adelantado su entrada a la llave superior. En la primera partida, la Ola Verde nos sorprendió con la selección de Serafín para Snacker, la cual resultó ser un gran complemento para las peleas de equipo donde la dupla coreana de One Flick y Minin aplastaron a los del infinito. Ya en el segundo juego, Six Karma vuelve a sorprendernos ahora con una Poppy para Cody en un juego bastante cerrado, pero que terminó decantándose para los comandados por Yeti, que al final nos regalaron la primera pentakill del certamen en manos de Minin con Renekton. Pasemos ahora a un clásico de la LLA. Ubisoft R7 tenía que ganar sí o sí frente a un Isurus imparable que no quería perder terreno contra Estral. En la primera partida, R7 empezó con ventaja gracias a que Odi participó activamente en el juego temprano con Zulicín, siendo clave para que en la mitad del juego el arco iris dominara con un Mireu arrollador. Luego tuvimos un segundo juego de más de 52 minutos con ambos conjuntos muy igualados de principio a fin. Sin embargo, el Tibu mostraría una mejor resolución para aprovechar el escalado y así llevarse el empate. Algo que se repetiría en el tercer juego con los dos equipos muy parejos, pero nuevamente el juego tardío y un case espectacular hicieron la diferencia a favor del campeón vigente para ganar la serie. En otros resultados, Estral derrotó sin problemas a The Kings, quien quedó eliminado, mientras que T-Maze cayó una vez más ahora frente a All Knights, a pesar de contar con el regreso de Dimitri a la jungla. Veamos entonces cómo está la tabla de posiciones. Estral lidera ahora con 15 puntos y Zulus le sigue de cerca con 13, mientras que Six Karma asegura su entrada en la llave superior al sumar 11 puntos. Infinity, Movistar R7 y All Knights igualan con 8 puntos, siendo los últimos en clasificar, ya que The Kings con 3 y T-Maze con 0 puntos se despiden de sus posibilidades en el torneo. Por supuesto que no podríamos ignorar el momento de la semana con el primer pentakill del certamen en manos de Minin con su Renekton. Un campeón que si bien es un tanque con mucho daño, no es común que él sea el ejecutor de todas las kills en una pelea de equipos. Aún así, el top coreano hizo un gran trabajo aprovechando la jugada desesperada de Infinity queriendo cazar a Cody en un espacio cerrado. También debemos destacar el cuadraquil de Sam D, quien ya suma 2, además de 4 triples y 11 dobles. ¿Y tú? ¿Crees que tengamos otro penta en la LLA? ¿Quién lo conseguirá? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios, pero antes pasemos al partido destacado de la última semana de fase regular. Unites necesita una victoria más si quiere entrar a la llave superior y para eso deberá enfrentar a Unisurus, que busca sumar su sexta victoria a Lilo. En otros juegos, The Kings se enfrenta a Infinity, Six Karma a Aestral, mientras que Movistar R7 necesita acabar su mala racha enfrentando a T-Maze. Este fue el resumen de la sexta semana de la LLA. Yo soy Lau, nos vemos en la próxima. ¿Ya estás fuera, Lau? Sí, con A.C. The Kings. ¡Suscríbete al canal!